Compañeras, integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados de esta decimosexta legislatura, público presente. En 1542, Francisco de Montejo fundaba Mérida. Yo soy otro tú, tú eres otro yo. Proverbio maya. Las festividades, las fundaciones son fechas cargadas de júbilo, sobre todo para aquellos que lleven en sus venas el orgullo y el sentido de pertenencia de una tierra tan fértil y tan simbólica para la cultura mexicana, para la magnificencia maya. Sólo una tierra como esta, nacida en las brasas del Caribe mexicano, esta tierra de derroche de belleza y abundancia vegetal, animal y física, esta tierra de desbordante riqueza cultural es única en el mundo, es mágica. Su forma como de ave, pronta a despegar, su ubicación confabulada geográficamente, imita a la tierra nipona, pues es en sus humedales donde primero sale el sol en todo México. Como si el resplandor y el fresco de nuestras playas se fundieran para hacer resaltar el turqués azul y verde que nos identifica y como si dejáramos para Mérida el bochorno que se adentra en nuestra geografía de modo que a nadie falte la calidez de nuestra gente. Es nuestro suelo orgullo de muchos factores. Tenemos la cueva subacuática más larga del mundo, cenotes profundos, la mayor reserva de la biosfera y los más grandes humedales y también tenemos la pujanza urbana de nuestras perlas del turismo internacional, Cancún, Playa del Carmen y Tulum, jóvenes ciudades que ostentan los crecimientos urbanos más acelerados de América Latina, hogares del transeúnte y del turista enamorado de sus climas y sus ambientes comerciales y modernos. Quintana Roo atrapó al mundo europeo con sus naufragios y sus dramas. Aquí quedaron atrapados los primeros europeos llegados a tierra mexicana, los escondió en la maleza y los enamoró de sus habitantes y les regaló la dicha del primer mestizo mexicano. Tanto los atrapó que les hizo defender su semilla y su tierra, incluso contra sus propios peninsulares. También les vio morir, no sin antes sembrar la osadía de la rebeldía y el despojo de todo yugo que comprometiese la libertad de los habitantes de esta península. Las crónicas de Álvar Núñez Cabeza de Vaca son un regalo para el lector que aún desconoce el tesoro maya y nos regala un Gonzalo de Guerrero que ama a sus hijos y que renuncia a tesoros y promesas de los reyes españoles por asentarse en la belleza de nuestras mujeres y en los colores de nuestra laguna de Bacalar. Sus hijos, el inicio del sincretismo imparable y rebelde, así sufrió y así luchó esta tierra. Aquí empezó el mosaico de culturas y regiones que luego devendrían en el México que hoy nos enorgullece. Las pirámides que se alinean con el Sol y Júpiter, la sorpresa de los gachupines al encontrarse la colosal y serpenteante escalinata de nuestro Chichén Itzá, junto a sus guerreros jaguares, espantaron el orden civil europeo y cultivaron el respeto por nuestra sabiduría cosmogónica, astronómica y sabiamente matemática. Una tierra, dos culturas, una tierra, una ambición nunca antes vista y una lucha por el patriotismo y la identidad, siquiera imaginada por los europeizantes ni remotamente comparable con los moros o romanos. Una tierra de aguerridos indígenas y mestizos, una tierra de pioneros hospitalaria, pero firme a sus raíces, no les alcanzaron tres siglos de colonización y conquista para someternos y sólo por nuestros habitantes en el siglo XIX se cimbraría el crisol del sincretismo gracias a la guerra social maya. Quintana Roo nace de un paraje selvático e indomable, de sus pantanos y de sus agrestes territorios. Aquí nació también la patria mexicana. Un hijo de merideños, un concebido de imprentas yucatecas antirrealistas, un nacido entre ediciones y periódicos reacios a la corona española. Nos regaló nuestro nombre, Andrés Eligio Quintana Roo, quien se enamoró y conquistó a la primera mujer mexicana que deseó vivir libre. Como fiera, sin dudas, una guerra jaguar, una guerrera jaguar, nuestra leona vicario. Sólo hubo un hombre ilustrado como Andrés Quintana Roo, que podría dotarla de esa libertad y sacarla del convento de Belén de las Mochas, lejos de la capital, para luego esposarla. De este modo, esta bella pareja nos regaló la fecundidad prolífera en intelecto. La erudición jurídica nos elevó con un Andrés oculto entre la rebeldía de nuestras cuevas, donde nació su hija Genoveva, para luego convertirse en diputado del primer Congreso General, presidente de la Cámara de Diputados y ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos. Acabando con la vida política de la Iglesia y sus abusos, eliminando el diezmo y los votos monásticos, la civilidad y la erudición llegaron para quedarse en la figura de Quintana Roo, quien dedicaría sus últimos años a ser magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy sus restos pasaron de la columna de la Independencia al Museo Nacional de Historia. Entonces, compañeros y compañeras quintanarroenses, todos, nuestro sur contribuyó en gran sentido y alcance al norte. Hemos dado nuestros mejores hijos, nuestros mejores y siempre recordados rebeldes, patriotas, nuestros magnánimos letrados y presidentes de la Academia de Letrán. Todo esto nos hizo, nos jaló de lo desconocido y ajeno y nos hizo un Estado único y fundido con el federalismo mexicano de manera definitiva. Sin embargo, la modernidad aletargada y extendida, si bien injusta y tardía, que nos hizo de forma sui generis un 8 de octubre de 1974, nos ha traído la desdicha de una acelerada transformación y una creciente desigualdad anclada al corazón de nuestra gente. La historia ha sido dura, ha sido injusta con esta tierra del sol naciente, el estira y encoge de nuestros políticos, el reparto agrario y el cooperativismo escéptico, el abandono del chicle y nuestros maderos, el asombro de los viajeros, ya no por nuestras ruinas, sino por nuestros muertos y crímenes, así como el injusto privilegio del norte, gracias a nuestras rentas turísticas, frente a un pírrico y rural desarrollo sureste, nos hacen un Estado víctima de la injusta desigualdad de los pueblos mexicanos. Esta tierra es de olvidados, esta tierra es de abusos históricos, esta tierra del zapote y del chicle y sus maderas preciosas es la tierra de la primera y más larga rebelión indígena, es la tierra de la llamada indiada despectivamente por los reductos españoles, esta tierra padeció a los desplazados gachupines del norte hacia un sur que ya era nuestro y que se plagó de mangostas del colonialismo y sus haciendas, el alto tributo y el incremento del desprecio hacia nuestros pobladores mayas, quienes cansados del abuso y las vagas promesas que aún subsisten, nos regalaron el orgullo de la mal llamada guerra de castas. Nuestro Estado, nuestros históricos poblados de Felipe Carrillo Puerto, nuestros muros del Parque de Santa Ana en Valladolid, vieron morir dolidos por la explosión de traidores fusiles a Manuel Antonio Hay, quien apresado por 18 cobardes, se mantuvo en silencio hasta su sumario y hasta su cobarde e impotente muerte ejecutada por sus captores, por cierto, un 26 de julio de 1847. Con su muerte, Manuel Antonio Hay despertaría al non plus ultra de la rebelión maya, nuestro estoico Cecilio Chin, máximo exponente de la rebeldía indígena. Solo un cobarde secretario pudo matarlo y no así las tropas federales, un cobarde lanzado del cabestrillo de su techo hogareño con una hacha y a traición que intentó apagar su mente y sus ideales de orador nato, por lo cual se le llamó Batá Maya. Tan solo este honorable guerrero pudo someter en retirada hacia Bacalar a las tropas federales por casi medio siglo. Nuestra mal llamada guerra de castas no fue una guerra de razas ni de castas, fue una lucha por la justa rebeldía de un pueblo culto, digno, sabio y fiel defensor a sus tierras frente al neocolonialismo y al yugo español. Ya no dejemos caer sobre nuestros hombros la complicidad de un sur de a menos, la desdicha y el estigma de un territorio de espejismos turísticos y crecimiento demográfico desmedido e ilusionado como sueño mexicano. Quintana Roo es tierra de pioneros, de aventureros, de patriotas y de amantes de la mexicanidad. Hagamos de un tren maya un solo camino, un norte y un sur, unidos en el esfuerzo plurales. Hagamos de Quintana Roo una tierra del orgullo y del esfuerzo, no un espejismo, sino un sincretismo. Digamos no al abandono y al cacicazgo de los nuevos virreyes y oligarcas cozumeleños que regresen a esta bella tierra los Jacinto Pat, hoy desplazados de su natal Cozumel. Que regresen los Cecilio Chi y los Manuel Antonio Hay que brotan de nuestros bellos hijos mayas, fuera y por siempre los captores de nuestra soberanía maya. Hagamos de esta patriótica y rebelde tierra un campo sagrado de la mexicanidad. Construyamos más rebeldías donde el indio, el mestizo, el blanco, el afrodescendiente sean la sola expresión de un pueblo unido y no un pueblo jamás sometido. Construyamos una sola avenida que vaya desde el monte hasta la playa y de la playa hasta el monte, más allá del horizonte de nuestra riviera maya. Nuestros héroes mayas no han muerto. Al final, viven ahí donde hay un solo indio, un solo mexicano, presto a luchar y a continuar la naciente cuarta transformación encabezada por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Viva Andrés Quintana Roo, viva Leona Vicario, viva Jacinto Pat, viva Manuel Antonio Hay, viva Cecilio Chi, por la cuarta transformación de México con el pueblo hasta la victoria. Es cuanto. Aplausos.